¿Por qué me entregas, mujer, al dolor? ¿Por qué me dejas muriendo de amor, cerrándole las puertas a mi pobre esperanza? ¿Me estás nublando el cielo, me estás matando el alma? Tú sabes que mi vida sin ti no vale nada Cada día crece más esta amargura en mí Este vacío inmenso que no llenó con nada Este adiós no me deja vivir Este adiós es una noche eterna Pues la luz no puedo ver sin ti Y no creo resistir esta pena ¿Cuántas horas? ¿Cuántos días más? ¿Cuánto tiempo tendré que esperar? Que tú te apiades un poco de mí No me condenes a vivir sin ti Tú sabes que mi vida sin ti no vale nada Cada día crece más esta amargura en mí Este vacío inmenso que no llenó con nada Este adiós no me deja vivir Este adiós es una noche eterna Pues la luz no puedo ver sin ti Y no creo resistir esta pena Y no creo resistir esta pena